buenas amigos aquí estamos a ver bueno vamos a seguir con el tema este de la adopción a ver o sea de la adopción de la crianza de la perdiz a ver la otra opción para que críe al perdice pues en la adopción esto en qué consiste esto consiste en qué pues sacar los huevos con o bien con una gallina lo que pasa es que bueno no sé cómo tenéis vosotros y luego si saco con la gallina pues los críos con la gallina mi gallina los crían pero bueno este año haré adopción con perdices a ver en qué consiste esto consiste en echarle a perdices echarle los huevos o sea los huevos y los huevos los perdigones ya nacidos para que los críen ellas yo lo he hecho dos veces cuando era chaval pero he hecho con hembra con hembras como aquella pero a ver a mí me han contado que con los machos que es más fácil con machos solteros que están solos igual que las hembras tienen que ser hembras solteras o sea no se puede hacer con una que está en pareja vale sino con hembra solteras a ver yo de chaval pues tenía una hembra la primera vez que lo hice tenía una hembra la tenía suelta en el corral con la gallina le tenía cortado el vuelo y bueno ya llevaba suelta y un par de años el caso es que un día yendo por el campo me encontré un nido y mi sorpresa fue que cuando la madre se levantó los perdigones estaban naciendo habría la mitad nacido y la la otra mitad estaban a punto de nacer bueno los cosas de chavales los recogí todo y me lo llevé para casa y caos se los metí a mi hembra naturalmente yo mis animales lo que tienen es eso ya desde siempre desde que desde que yo era un crío y animales siempre no han sido activos o sea yo eso de tener una perdida esquiva o algo no en mi cabeza no entra eso lo que quiero decir es que esa perdida no era activa estaba en casa y era como una gallina de hecho cuando tocaba en primavera iba al pesebre almidada de la gallina y allí ponías un huevo como la gallina bueno llegué a casa con los huevos y los perdigoncillos cogí una caja cartón eche paja debajo metí los perdigoncillos y metí la perdí tapé la caja con por arriba con la misma caja quiero decir a una caja grande que tendría 50 por 60 una cosa recuerdo que era grande tampoco las medidas no lo sé pero recuerdo que era una caja grande allí andaban amplio pero vamos lo que hice fue taparlo y ahí se quedó con la perdiz y ya no sé si tres o cuatro dos horas y pico no sé cuando ya porque miraba cada diez minutos ya sabes cosa de chaval miraba por el agujero por arriba con la tapa de cómo iba la cosa cuando vi que ya habían nacido todos le corté en un lado de la caja y allí salió la perdí con los perdigones detrás ya como si fueran suyos o sea caos que era una perdí eso que no esquiva o sea a mí no me yo recuerdo que si echaba de comer en el suelo le echaba un rigo lo que sea venía a comer y se quedaba a 30 centímetros era como una gallina más entonces lo que quiero decir que con un animal que sea activo no se puede hacer estas cosas estas cosas porque caos y no necesitas ayuda o necesitas echarla para allá echarla para acá o atenderla con un animal lectivo pues no puedes hacer entonces en la primera adopción pues no tuve ningún problema ya abrí la caja salieron y ya era madre y perdigones pequeños hijos ningún problema le compré pienso le iba por saltamonte al campo y ya está todo solucionado la segunda adopción que tuve que ya fue con otra perdiz ya no porque fueron unos años más tarde ya eran los perdigones eran más grandes además eran tres o cuatro ya no me acuerdo los cogí porque bueno coincidió que me encontré con una perdiz que iba con sus perdigoncillos se echaron a correr se echaron en un barbecho y yo fui y me lié a buscar a buscar y pillé tres o cuatro y bueno pues lo mismo se los eché y caos a perdiz no los quería no sé si esto porque lo vi a grande o porque no lo apetecía no los quería es más le picaba o sea no no le picaba fuerte para matarlo pero le picaba no le molestaba que estuvieran al lado de ella pero bueno como el corral era grande yo lo sorté allí en un lado y se despastó un poquito para que estuvieran en un rincón y mientras lo observaba y claro los perdigones se iban detrás de la perdiz a perdiz no los quería pero como ellos se iban detrás por la impronta de la madre pues se iba detrás de la perdiz entonces al final al final terminó aceptándolo cuando llegó la noche y ella se paraba los perdigones se metían debajo ella no quería pero es igual a la mañana cuando me levanté ya ya lo había afectado os cuento lo que pasó entonces la conclusión de la primera perdiz pues como fue todo tan fácil tan eso pues no saqué nada en claro en la segunda si la segunda saque en claro de que gracias a la a que los perdigones querían estar con ella fueron a adoptar adoptados sino no la mala la perdiz no estaba por la labor de aceptarlo que pasa que en la existencia de los perdigones porque tenía la impronta la impronta esta de que tienen los animales le tenían pillada a la madre la perdiz que era allí no era la madre pero era la única parecida bueno parecida igual supongo no sé si los perdigones son capaces de reconocer a su madre entre varias perdices digo bueno bueno el caso es que gracias a la insistencia de los perdigones fueron adoptados a ver a mí me han dicho me han contado que intentarlo con macho o hacerlo con macho este es el macho que es más fácil que la hembra la hembra es la hembra es aquella bueno todo el mundo ya sabe lo que es la hembra y el macho bueno la hembra que es más es más difícil yo las dos veces que lo he hecho lo he hecho con la hembra así que bueno este año lo lo voy a hacer el problema que tengo es que que bueno no estoy aquí no estoy aquí estoy entre semana normalmente cuando la incubadora me llevo la incubadora donde estoy entre semana y cuando me nacen luego ya me los traigo pero por eso digo que ya la impronta se le habrá ido pero bueno de cualquier forma lo intentaré con los perdigones que me nazcan de gallina o con los que me salgan de la incubadora lo intentaré y ya veis que ya os contaré tengo machos y hembras sobrantes así que lo intentaré con los dos a ver el que uno acepte y el otro no eso no quiere decir que sea mejor que el otro sino porque las circunstancias son distintas igual resulta que bueno en ese momento pues no la cosa no ha venido bien pero bueno yo lo intentaré como tengo hembras de sobra son un poco jovencitas pero pero bueno tengo una en el otro lado que es del año pasado y esa le hay que ponerla aparte digo yo eh yo porque como las mías estaban solteras estaban solas por eso digo que caos si cogemos una hembra que está con el grupo y la metemos igual no pero si la ponemos ella aparte ya cuando veamos cuando estén los huevos ya incubando ya metemos la hembra en un sitio aparte ella sola pues estará más receptiva cuando le metemos los perdigones porque al estar sola pues como que que la compañía siempre le agradece bueno venga que se alarga esto ya os contaré cuando llegue el tiempo ya en fin ya lo haré venga mira este es el primer huevo de este año de esta pareja no es este es de esa que está ahí en el suelo estaba allí en el suelo y sólo este de las demás nada venga hasta luego a gusto